La mayoría de los vecinos de mi edificio, unos cuantos, no todos, pero unos cuantos, bastantes, suficientes, y vecinos de edificios lindantes y porteros, hablaban con Marcos, el encargado del edificio, con el cual también hablaba el tercero, diciendo, ya se va, ahora cuando le corten el agua por cuestiones de higiene lo tienen que expulsar del edificio y ya se va. Lo cual demuestra que estuvo premeditado el robo a mis pertenencias, como tantas otras cosas más, para impedirme el pago de deudas que van creciendo en el departamento donde vivo. Esta situación premeditada, con mano de obra política conjunta, multipartidaria, concreta en la actualidad que me quedan 24 horas para pagar alrededor de 4.000 pesos. Es el último aviso y de lo contrario, ya se puede iniciar el corte de agua y concretado el corte de agua se puede iniciar el desalojo por cuestiones de higiene. O sea que, si trato de bajar la deuda de las expensas, viene otra deuda por otro lado y me van enchufando así diferentes aprietes. En todo ese contexto que tengo desde hace años, años donde estuve militando por el voto puntual de sectores en los cuales estuve bregando por la construcción de izquierdas que fueran alternativas a los proyectos neoliberales que hoy en día gobiernan el país. No encontré un solo militante ni un solo funcionario que se solidarice en ningún aspecto con cuestiones que para mí eran vitales, como que mi trabajo no sea robado por otros y usufructuado el dinero que brindaba mi trabajo por otros, sino poder también vivir yo de mi trabajo. Sin embargo, me venían a boicotear a lugares donde yo estaba trabajando, me robaban herramientas de trabajo, me veían ayudando gente y igual me perjudicaban. Y bueno, nada de eso cambió, nada de eso cambió. Está gobernando Macri, está la deuda externa, no se ha hecho ningún reconocimiento de que han obrado mal y continúan en la misma actitud. Por ende, es llamativo verdaderamente que este sea el proyecto político que proponen. Aparte, ¿cómo contrasta con que son la alternativa Macri? Es difícil encontrar el contraste, ¿no?